Gracias, sonidita, por fin, coño, seguí de la vaina, ahora seguí. Te puedes subir y te puedes dejar caer. Y tú te sirve con que estás con Dios, con los expertos. Quieres la vía rápida, pues tú puedes tenerlo. No lo que quieras, pero tienes que saber que te vayas. El derrilla en un podcast. Se comenta, se comenta. Que los tigres están dispuestos a coger 30. Haciendo dinero y vendiendo la merca. Tense millones de dólares a la puerta. Lo que se comenta, se comenta. Que los tigres están dispuestos a coger 30. Haciendo dinero y vendiendo la merca. Hacese millonario, al final es de la vuelta. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Bendiciones a todos los santiagueros, coño. Llegó el Yamaha. ¿Dónde está la mujer independiente? La soltera. Estamos en la obera. Mi respeto a todos los tigres. Póngase cómodo, póngase bacano. Que esta noche vamos a tirar pilas de dembow. Ya usted sabe. Gracias, sonidita. Por fin, coño. Se miente la vaina. Ahora sí. Y vamos a iniciar este party con la veluta linda. Usted hermoso. La que no tiene marido. Coño. Mi hermanito, el preti, está en la casa. Y vamos a iniciar este party. Dice uno, dos, tres. Yo tengo un flow. Cuando me ven todito, dice. Coño. Te ve que lo que ando y dice. Ey, ah. A tu mujer me le comier. Ey, coño. Y te la pade sin moño pa' que tú digas. Yo tengo un flow. Cuando me ven todito, dice. Coño. Me ve que lo que ando y dice. Ey, ah. A tu mujer me le comier. Coño. Y que se escuche ahí atrás. Me voy a llevar esa shorty pa' mi casa. Después le voy a brindar dos botellas. Después que yo la mate. Que se vaya. Después que yo le denoté en ella. Me voy a llevar esa shorty pa' mi casa. Después le voy a brindar dos botellas. Después que yo la mate. Que se vaya. Después que yo le denoté en ella. Oh, oh, oh. Te deja bocar el peso como yo, po'. Te pone a inventar sabiendo como somos. Uno de dos. Uno de lo que no es para lo que va. Se pasó por dos. Se me da un robo. Ey, pa' la lata mujer que me da el corona. Y sé. Ante el estreje lo tengo en la lona. Ey. Otra de lo que son es mona. Coño. Yo no la pongo cuando el set y se toque a millonar. Sí. Me mudé del barrio hace rato. Ay. Con el aparato y los contatos. Y ya que nadie me tumba. Y con papá Dios yo tengo un pato. ¡Viva el break! Que estamos burlados. Agua cerrado. Después le voy a brindar dos botellas. Después le voy a brindar dos botellas. Después que yo la mate. Que se vaya. Después que yo le denoté en ella. Y me voy a llevar esa shorty. Pa' mi casa. Después le voy a brindar dos botellas. Después que yo le denoté en ella. El de la vaina, chica. El de la vaina. Hey. Jax Vicky. Ando está el sonidita. Sonidita, por favor. Damele volumen a esto. Damele volumen a esto, por favor. Tú el que está aquí, por favor, con los vasofones arriba, con los vasofones arriba, con los vasofones arriba, Botella arriba y vasofones arriba. Vamos a brindar por las bendiciones que Dios nos da esta noche. Te dije que el que está aquí está bendecido. Y está demasiado bacano. Como tú brindas por tus bendiciones, date un trago, date un trago, date un trago, date un trago. Y si te gusta esta... Te dije que tienes que ser sincero. Si tú has pegado cuerno, levanta la mano. Si tú has pegado cuerno, si tú lo has pegado, el agua está cogido. Increíble. Baje la mano, baje la mano. Ahora tienes que ser muy sincero, muy, muy, muy. Ponle la mano en la cabeza a uno que le han pegado los cuernos y no lo sabe. Ponle la mano en la cabeza. Ponle la mano en la cabeza. Ponle la mano en la cabeza. Cuerno, 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 cu Y canta conmigo esta canción que dice... ¿Y con qué encima, con qué? Y el progreso mío... El progreso pan a ti te duele. Y tú... Demagogo. A mí no me vengas con tuya. Que ando con los tigueres en la patrulla. Esos tigueres. Jútale a los que son de mona. Torra la bomba con todo el set y se torna millonario. Me mudé del barrio hace rato con el aparato y los contactos. Estoy aquí nadie me tumba y con papá dios yo tengo un barco. Estamos burlados. Después le voy a brindar dos botellas. Después que yo la mate, que se vaya. Después que yo le dé, no ande en ella. Y me voy a llevar esa chora. Después le voy a brindar dos botellas. Después que yo la mate, que se vaya. Después que yo le dé, no ande en ella. El de la vaina chica, el de la vaina. Ande está el sonidita, sonidita por favor. Damele volumen a esto. Damele volumen a esto, por favor. Tú el que está aquí, por favor, con los vasofones arriba, con los vasofones arriba, con los vasofones arriba. Botella arriba y vasofones arriba. Vamos a brindar por las bendiciones que Dios nos da esta noche. Te dije que el que está aquí está bendecido. Y está demasiado bacano. Como tú brindas por tus bendiciones, date un trago, date un trago, date un trago, date un trago. Y si te gusta esta canción, cántala conmigo, dice. Ellos dicen que son hermanos, al final morder las manos, ninguno es buronato, y todos salen gusan. ¡No, era un trago! ¡No, era un trago! Pero veo, veo en mi funeral, yo lo que ando con Dios. ¡No, era lo que nunca se oa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El metal siempre tengo en la cintura, me dente en fuerza. ¡Ninguno son maleantes! ¡Ninguno son maleantes! ¡Oh! La-AH Nad-na-na-na-nao Na-na-na, na-na-nae-na-na-nao Me lo mando una grow y se sento en vos Que huele azuano de Dios La voz hace que es algo que le queda Y habla mucho malo. Así que salvas el que el pueda La policía no es morena y comentas adiós, eso es lo que queda, paquetea, paquetea Pa' que otro te vea, que nada te lleve a mi loco cuando tú te mueras En la calle otro mundo de madrugas, la menor para truca, y para endrogar Ya nadie roba por la excesidad, es que este mundo te lo juro Rana la harina, oh, rana la harina, oh, rana la harina, oh, rana la harina, oh Allá atrás que se escucha y dice Oh, 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 rana, oh, oh, rana la harina Oh, 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 rana, oh, oh, rana la harina, oh, 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 oh Hey, Yamaha El sonidita, por favor, sonidita Me voy a poner ronco antes de los cinco discos, por favor, súbeme el micrófono, de verdad No me gusta cantar, que se escucha, que como que estamos cantando arriba de la vaina Coño, ponme la vaina, que la gente siente el kick Súbeme el micrófono, ¿qué tal? Contrólame eso ahí, ¿quién hay que controlar el micrófono? Anda el sonidito, por favor, ayúdame ahí Una pregunta a los tigres míos Y a la mamichola mía que están aquí, tienen que ser sinceros Si te han pegado los cuernos, levanta la mano, si te han pegado los cuernos Si te han pegado los cuernos, levanta la mano ¿Te descubrimos? Baja la mano, baja la mano Te dije que tienes que ser sinceros Si tú has pegado los cuernos, levanta la mano, si tú has pegado los cuernos, si tú lo has pegado El agua está cogida Increíble Baje la mano, baja la mano Ahora tienes que ser muy sinceros, muy, muy, muy Ponle la mano en la cabeza a uno que le han pegado los cuernos y no lo sabe Ponle la mano en la cabeza Ponle la mano en la cabeza ¿Qué descubrimos? Ya sabemos cuáles son los cuernos, cuáles son los venaos Así que podemos cantar esta canción a sinceridad Nadie se puede quillar Si yo digo, cuernos por aquí Cuernos por aquí Cuernos por aquí Cuernos por allá Muchos cuernos Cuernos sin cacho, sin cuernos, sin cuernos, sin cacho, sin cuernos 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 Cacho Cuernos sin cacho, sin cuernos, sin cuernos, sin cacho, sin cuernos, sin cuernos Y cuernos Cacho Cuernos Ay, cacho Deja de subir, eso no es tuyo, 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 rompe Tony Productions, le dicen el niño La bulla de la loca Ponle los cuernos en la cabeza que son tuyos, no son míos, pónselo, pónselo, pónselo Tú eres un pelo consciente, por ahí dice la gente que no te pone gorra por los cuernos de la frente El más delincuente, el más paquillero, y te han pegado cuernos con santo, con Santo Domingo entero Y tú no nos lo digas, cuernos no le invitamos, y explotan, oiga, explotan, todo Es que los cuernos de la tarde no le digan vayos Que el muchacho se me mata Cuernos por aquí Cuernos por allá Cuernos por aquí Ay, cuernos por allá Y cuernos por aquí Y vamos a iniciar este party con la bendición que papá Dios nos da Tú el que está aquí está bendecido esta noche Tú el que está aquí está ligado, y está bacano, y está lindo y está hermoso La que no tiene marido Mi hermanito, el pretty, está en la casa. Y vamos a iniciar el party, dice, uno, dos, tres, yo tengo un flow. Cuando me ven todito, dice, me ve que lo que hago y dice, a tu mujer me le comí, y te la padecí, coño, pa' que tú digas. Yo tengo un flow, que cuando me ven todito, dice, me ve que lo que hago y dice, a tu mujer me le comí, y que se escuche allá atrás. Me voy a llevar este charipo a mi casa. Después le voy a brindar dos botellas. Después que yo la mate, que se vaya, después que yo le denoté en ella. Me voy a llevar este charipo a mi casa. Después le voy a brindar dos botellas. Después que yo la mate, que se vaya, después que yo le denoté en ella. Te deja buscar el peso como yo, te pone un venta sabiendo cómo somos. Uno de dos, uno de los que no es pa' loco. Epa, se pasó con dos semanas. ¡Uno, mujer! Para la lato mujer que me da el corona. Dice, Antes le traje los tengo en la lona. Jútale a los que son de mona. ¡Coño! Yo no le voy a bajar todo el seco y me tocan a miñonar. ¡Sí! Me mudé del barrio hace rato, con el aparato y los contactos. Y la esquina de me tumba y con papá Dios yo tengo un vato. ¡Viva el breako! Me le voy a dejar venir a mi casa. Después le voy a brindar dos botellas. Después que yo la mate, que se vaya, después que yo le denoté en ella. Y me voy a dejar mi casa, después le voy a brindar dos botellas. Después que yo la mate, que se vaya, después que yo le denoté en ella. El de la vaina chica, el de la vaina Como tu brindas por tus bendiciones Date un trago, date un trago, date un trago, date un trago Y si te gusta esta canción cántala conmigo Dice... El de la vaina chica, el de la vaina chica, 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 la vaina